En las provincias de Málaga y Madrid, la Policía Nacional desmantela una organización dedicada a extorsionar a ciudadanos rusos. Detenidas siete personas que hacían creer a sus víctimas que podían generar procedimientos judiciales en Rusia y, para evitar su creación o finalizarlos si ya estaban abiertos, solicitaban el pago de 500.000 euros. Para cometer la extorsión, los arrestados realizaban un estudio previo de sus víctimas a fin de conocer sus circunstancias personales, profesionales e incluso penales que pudieran tener en Rusia. Uno de los extorsionadores fue detenido in situ tras una reunión en Madrid en la que cobró 20.000 euros en efectivo del entorno de una de las víctimas. 28 de enero de 1921. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que, presuntamente, extorsionaba a ciudadanos de origen ruso en las provincias de Málaga y Madrid, a quienes llegaban a reclamar cantidades de 500.000 euros para evitar supuestos procedimientos judiciales en los que les hacía creer que estaban implicados. Siete personas han sido detenidas presuntamente acusadas, además de este delito de extorsión, de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Todos ellos han ingresado en prisión. Las investigaciones policiales comenzaron a principios del año 2019, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presencia de esta estructura criminal en la provincia de Málaga. Los agentes averiguaron que, presuntamente, cometían las extorsiones haciendo creer a sus víctimas que la organización tenía el poder de generar procedimientos judiciales en Rusia y que, además, tenían acceso a las bases de datos policiales. Para evitar la creación de estos procedimientos o, llegado el caso, para finalizarlos, solicitaban a sus víctimas que les abonasen 500.000 euros haciéndose pasar por intermediarios de las autoridades rusas. Los detenidos tenían la capacidad de hacer un estudio previo y concienzudo sobre sus víctimas, llegando a conocer todas las circunstancias personales, profesionales e, incluso, penales y procesales que pudieran tener en Rusia. El avance de la investigación aportó otra variante en la actuación de la organización, que consistía en mostrar al extorsionado un supuesto informe policial dirigido a un juez español, en el que la víctima era objeto de investigación por parte de la policía. Este informe, lejos de parecer falso, tenía apariencia de ser absolutamente real. También bajo esta última modalidad solicitaban el mismo importe, 500.000 euros, para solventar las consecuencias procesales que para el extorsionado pudiera tener el referido informe si finalmente llegaba a la autoridad judicial española a la que iba remitido. De Rusia a Madrid para una reunión en la que consiguió 20.000 euros. La capacidad operativa de la organización era tan notable que hizo viajar, en plena pandemia, a un miembro del grupo extorsionador desde Rusia a España, en concreto a Madrid, para entrevistarse reservadamente con personas del entorno cercano de una de las víctimas. El objetivo era dar instrucciones de cómo el extorsionado debía realizar el pago de los 500.000 euros solicitados si quería ver resueltos sus problemas penales en Rusia. Esta situación fue aprovechada por los agentes para hacer un seguimiento cercano de la reunión y, una vez concluida, proceder a la detención in situ del extorsionador, el cual acababa de cobrar 20.000 euros en efectivo del entorno de la víctima. Los policías constataron que todos los miembros de la organización llevaban un alto nivel de vida con lujosas residencias, vehículos de alta gama y haciendo ostentación de su alto poder económico. Sin embargo, no desarrollaban ninguna actividad profesional, económica o empresarial conocida. Seis registros en la provincia de Málaga Como consecuencia de la explotación operativa de la investigación, la Policía Nacional ha detenido a un total de siete personas, en Málaga y Madrid, y se han llevado a cabo seis diligencias judiciales de entrada y registro en domicilios de Marbella, cuatro, Estepona y Mijas. Los agentes han logrado intervenir diversa documentación en papel y en formato electrónico y digital, diversos ordenadores, tabletas y más de 30 smartphones, algunos de ellos con varias tarjetas SIM, que a simple vista podrían evidenciar la actividad extorsionadora realizada por el grupo criminal. Además han sido embargadas cuentas bancarias en cinco entidades financieras distintas y se han intervenido unos 45.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, así como gran cantidad de joyas, relojes y casi un centenar de bolsos de lujo, algunos de ellos con factura de compra cercana a los 20.000 euros.